Bueno, como ustedes saben, como lo hemos estado comentando y como lo prometimos, el día de hoy estamos arrancando nuestras misiones de Adviento. En este día estamos llegando aquí para apoyar a esta parroquia, la parroquia de San Timotito. La labor que nos tocará hacer es que desde este hall, preparar, empacar, distribuir los pavos que se dará a las familias que los soliciten. Este es un área de bajos recursos. Así que hoy ofrecemos nuestro servicio, nuestro trabajo. Pero también te invito, porque allá en Ceballos, en el 22 West Ceballos, está otro equipo ayudándonos con este bazar mensual. Y mucha gente muy generosa y muy buena también preparó detallitos de Navidad. Así que ve allá, 222 West Ceballos. Nosotros aquí en San Timotito y la próxima semana 28 estaremos visitando la parroquia de San Vicente de Paula, aquí en San Antonio, Texas, en donde gracias a las facilidades de los párrocos y también al diácono Ed García, nos van a regalar una oración para todos los que estamos haciendo y estuvimos haciendo las misericordinas para llevar a otros, como el Señor nos ha pedido. Ese mensaje de misericordia y el tiempo de adviento, tiempo fuerte y de preparación, pues perdónenme ustedes, pero cómo dejarlo pasar y no sentirnos en ese mismo peregrinar como lo haría en alguna ocasión la familia de Nazaret. Aquí está el padre Juan Carlos Tejada, párroco, y quien está haciendo un gran esfuerzo para servir y hacer arreglos en esta parroquia. Le agradecemos que nos dé la posibilidad de servir. 222 West Ceballos visita el bazar y nosotros preparándonos para servir desde este lugar. Muchísimas gracias. Vamos a dar una notita más en nuestra visita a la parroquia de San Timotí. Está conmigo Natalia Tobar. Ella es muy activa, es servidora y es con la persona con la que nos coordinamos para visitar este día, pues este que es el hall, pero el servicio, me dice Natalia, que realmente depende de San Vicente de Paul, cuya coordinadora ahorita está ocupada. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Platícame un poquito, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuántos pavos se distribuyen, etcétera? Ok, hoy vamos a distribuir 50 pavos para 50 familias. Este, el miércoles pasado fueron otros 50, pero eso era para la tercera edad. Vivimos otros 50, este, y cada año las familias se apuntan, pero quiero decirle algo de este barrio. Este barrio, este, es muy pobre, hay muchos housing, ¿verdad? Que la gente, muchas mamás es solteras con sus hijos, hay 499 casas. Aquí estamos ni una bloque de la iglesia, solo que casi 500 familias, ¿verdad? Solamente en este barrio hay otros housing que son 144, que también son parte de esta parroquia, que se llama la Ría Vera Mendiz, que son puro housing, que rodea alrededor de la iglesia de nosotros, la parroquia de nosotros. Cuando tú me hablas, y eso es para explicación de la gente, de housing, ¿a qué te refieres? Gente que tiene asistencia porque no pueden afford, ¿verdad? Este, las rentas altas, solo que housing les cobra a Corín como sus ingresos que tienen ellos, solo que hay gente que posiblemente paga 100 dólares o unos de 500, ¿me entiende? De todo, depende cuánto ganan en la casa. Entonces, por un lado hay casi 500 familias bajo esas condiciones, y por el otro lado otras 100. 144, sí, más. Aparte de la pobreza del barrio. Exactamente. So, esta parroquia, estamos bien activos con la comunidad para ayudarle a la gente, en que sea food bank, con recursos, recursos de dónde ir, ayuda. Al momento, con el COVID Financial Assistance de San Antonio, estoy tomando aplicaciones para gente que necesita esa ayuda, solo que we go by appointment, ¿verdad? Este, y les ayudamos a hacer las aplicaciones para que les ayuden ahorita durante COVID. ¿Ha habido casos de COVID en el barrio? Claro que sí, claro que sí. Hemos tenido muchos parroquianos, sí. ¿Han fallecido? Sí. Uno de mis señores falleció en marzo, en siete días. Dios me lo hacía. Tú estás encargada del programa de señores. ¿Cuántas personas tienes en este programa? Tenemos como unos 150 que están registrados, pero normalmente vienen, como es durante COVID, tenemos como 60 a 70 que vienen diariamente a recoger sus lunch, daily lunch, que el sitio de San Antonio prohíbe para ellos. So, todos los días, a mí, damos comida. Tienen que estar registrados. Claro. Sí, tienen registrados, solo que hay senior centers que están corriéndose por la ciudad y nosotros hacemos un vendor volunteer site. Este senior center tiene desde 1973, que son cuarenta y tantos años, que estamos en operation aquí. ¿Tú podrías decir que la población de esta parroquia es más bien de edad, o sea, grande de edad? Muchos, sí. Voy a decir, muchas familias de edad y en el housing, voy a decir, son jóvenes, jóvenes. Mucha gente joven. Wow. Me dicen que aquí en cualquier lugar, Mari, la parroquia hay misas en inglés, misas en español y en latín. Sí, tenemos los sábados cinco y media regular, misas en bilingüe, a las siete de la noche latino, latinas. En los domingos a las ocho y a las doce en español, a las diez en inglés, a las dos de la tarde en latín. Wow. Todo para el padre Juan Carlos Tejada. El padre Juan Carlos está siempre ocupado con las cosas. Ay, ya sé. Dime una cosa para terminar, Natalia Chula, y muchas gracias que nos dan la oportunidad de servir. Si tuviéramos que pedirle a la gente ayuda de algún punto prioritario, ¿cuál sería? Voy a decir monetario, porque mucha gente se necesita que pagar viles, el gas, la luz y el agua. Ahorita también con los niños que están en la escuela, seguro, pero la ciudad de San Antonio está ayudando a pagar eso. Solo que si necesitan que aplicar, pueden llamarme aquí a la oficina y puedo hacer cita. El número que tengo yo es 210-432-4477. 210-432-4477. Muchas gracias. Ahorita ya nos vamos con ella para ayudar. Estamos en la parroquia San Timotí. Es increíble. Cuando tú visitas, te das cuenta de las necesidades que hay. De repente crees que es solo, no sé, lo que pasa en tu comunidad. Ya me habían dicho que en esta área había gran necesidad del padre Juan Carlos, pero no tanta. Y si de un lado, imagínate, hay nada más, casi 500 familias en housing del otro, casi, no sé, ciento y tantas, pues imagínate, nosotros por lo pronto vamos a dejar nuestro granito de arena en este día. Y ya llegó Mari Medina, ya llegó el equipo. Así que bueno, nos vemos a ratito. Gracias.